Muchas gracias, Borja, y seguimos acá en el debate. Rápido, rápidamente. Doctor, ¿usted después de una muerte asistida, duerme bien? ¿Tiene remordimiento? Ninguno, ninguno. Creo que medito tanto, por lo menos dos horas después de practicar una eutanasia, que esto me permite viajar quizá a donde se fue aquel a quien ayudé. Padre, ¿usted perdona a un suicida, a una persona que tenga el suicidio asistido? ¿Le da los sacramentos ya después de muerto? ¿Lo recibiría en su iglesia? Yo perdono a toda persona que venga pidiendo perdón, porque no soy yo el que perdona, es Dios el que perdona, es Dios el autor de la vida. Y yo no tengo derecho a negar el perdón a nadie. El perdón presume un arrepentimiento y no paso juicio sobre la conciencia de la persona. Le doy el perdón y el amor de Dios como se merece. Padre y doctor, más allá de lo que dicen las encuestas, yo creería, este no es un tema de encuestas, pero no es en últimas el derecho de cada quien, no por lo que diga una encuesta, no por lo que le diga una religión, no por lo que le diga un doctor, ¿no sigue siendo en últimas una decisión personal que cada quien afronta en su momento, según sus convicciones? Y el día en que yo no pueda tomar decisiones, ¿quién la va a tomar por mí? ¿Ven? O sea, queremos que estén muy claros, cuando una persona está en fase terminal, lo correcto es dejar morir a esa persona, precisamente compasivamente, ayudándole a tener una buena muerte, una santa muerte, una muerte en paz, con analgésicos y mucho amor, ¿verdad? Muy distinto a matar a la persona, es lo que digo, el día en que yo no esté consciente... Usted insiste en el término matar, y por eso quiero que usted nuevamente, doctor, tenga la posibilidad... O sea, yo quiero recurrir a aquello que estableció la corte constitucional colombiana cuando despenalizó la eutanasia. La fase terminal de un paciente al cual ha sido desahuciado, le retorna al individuo la posibilidad de disponer de su propia vida, porque el Estado no lo puede ni siquiera obligar a vivir. Me pregunto yo, ¿la religión puede obligar a vivir con dolor al individuo que la profesa? Y es su derecho, pero al que no la profesa, tiene todo el derecho de hacer diferente. Muchas gracias a los dos, nos quedan muchas cosas, pero así es el tiempo en televisión. Antes de despedirnos, gracias, padre, gracias, doctor. Gracias, doctor.